¿Se desocupó el Gonza? Sigue ocupado. ¿Y qué es lo que le pasa al Gonza? Es que le compramos un computador a Atari. ¡Un Atari! ¡Cruzzo! Me enseña todas las materias del colegio. Y además, música, programación, pintura, bueno, y un montón de cosas más. Atari. Enseña, educa y entretiene. Y ahora descubre el nuevo y fabuloso Atari 65XE. Con el respaldo y garantía COELSA.